Y sí, actuamos los policías. O podemos actuar con un perfil fuerte. Un perfil débil. Fingimos dentro de la realidad, no fingimos dentro de la fantasía. ¿Tú? Se me piden el apoyo. ¡Está roto, está roto! Pareja es una palabra que se podría decir que la metimos nosotros. Si parezco policía, es que se necesita para ser policía. Sí, los policías, a mí los policías siempre me han dado mucho miedo. Es el que viene. ¿Estás de acuerdo? Digo, así como hay policías buenos, hay malos. Siento que nadie en su sano juicio quiere ser policía en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!